Así que en esta oportunidad primero quiero compartir con ustedes una nota muy interesante que hice con la psicóloga del hospital, la licenciada Nadia Rodríguez Billiner, un sol de persona, y con ella hablamos acerca de la violencia de género y del femicidio. ¿Por qué? Primero que aclarar que la violencia de género en este caso es sin género, porque violencia se ejerce tanto en hombres como en mujeres, pero bueno, las estadísticas por supuesto dan un porcentaje muchísimo más alto ejercido sobre las mujeres que sobre los hombres. Y este tema, ¿por qué hoy? ¿Y por qué en este momento? Porque bueno, desde que comenzó el año fue terrible la cantidad de femicidios que se suscitaron, es impresionante la violencia que se ejerce, voy a hablar en este caso sobre la mujer, porque lo dije recién sobre el porcentaje, y es un tema que a mí me preocupa mucho porque no logro entender en qué contexto primero un hombre puede violentar o una persona puede ser violenta en otra o a otra, y por qué se llega, más allá de que la justicia no existe, más allá de que las denuncias que se hacen no, digamos que no se les da curso. Es algo que no entiendo cómo la mujer puede llegar o el hombre puede llegar a esta instancia de primero que un golpe o golpes que los dejen inconscientes o que los maten. Entonces, hablé con Nadia, Nadia por supuesto predispuesta, hablamos de este tema, vamos a mostrar dirección y lo que compete a la Asociación Florentina de la Ciudad de Rafaela para que aquellas personas que estén en ese ambiente, que tengan un ambiente violento, que estén inmersos en este momento de incertidumbre, de no saber qué hacer, de querer despegarse y no poder, si no tienen un familiar o un amigo que los pueda contener, yo me ofrezco, llámenme, vengan a mi casa, yo me ofrezco, los contacto con esta fundación. Hay un gabinete en la comuna que, bueno, creo que ahora está de licencia, pero que también atiende estas patologías y estas situaciones. No soporten violencia, nadie tiene que, digamos, empoderarse, por decir de alguna manera, una palabra del otro. Somos seres libres e independientes. Por lo tanto, si tenemos una relación que es tóxica, nos tenemos que abrir. Es por el bien, no solo de la persona a la cual se le ejerce violencia, sino por el entorno familiar. Si tienen hijos que están soportando eso, piensen en el clima y cómo van a desarrollarse como personas esos chicos que viven en un ambiente violento. Es un tema que me preocupa, ¿no? De ahora, de siempre, pero bueno, se suscitaron hechos últimamente muy graves y creo que la mejor manera es tratar de colaborar de alguna manera, de poder ayudar a aquellas personas a las que se le ejerce violencia. Y si ustedes conocen a alguien que esté pasando por esta situación, ayúdenlos de esta manera. Nosotros vamos a poner las imágenes, como les digo, de esta fundación de Rafaela y ahí hay un lugar donde concurrir, un lugar donde los pueden asesorar legalmente con un gabinete psicopedagógico, con lo que corresponde. Compartimos esta nota en nuestro programa. Nadia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un placer tenerte. Gracias, Lili. ¿Cómo estás? ¿Cómo empezaste el año? Bien, bien, bien. Empezamos bien. Después de un año difícil, duro, en el hospital se siguió trabajando, así que seguí viajando, seguí trabajando a pesar de la pandemia. ¿Y seguís todavía ahora? Y seguimos. ¿Y cómo está la situación? Digamos, como la gente, sos psicóloga, hablo de esto, ¿no? De cómo afecta esta pandemia. Bueno, muchos dicen el encierro, por ejemplo, a mí no me afectó, pero hay mucha gente que está muy complicada psicológicamente, más allá de lo que significa COVID, la palabra y tener la enfermedad. Sí, sí, la verdad que se vieron muchos problemas, muchos trastornos psicológicos, que bueno, que más allá de que hay que verlo como, bueno, un contexto especial, digamos, no ya poner a la persona con la enfermedad, porque, bueno, el entorno también favorece a que haya determinados síntomas y síndromes, pero las personas lo están sufriendo mucho, lo estamos padeciendo todos, digamos. Y, bueno, hubo muchos casos de depresión, angustia, trastornos del sueño, trastornos alimenticios. Bueno, el estar aislado socialmente, no todos, digamos, lo ideal hubiese sido poder seguir afectivamente conectados, pero no todos pudieron seguir conectados afectivamente o con un lazo vincular con alguien, ya sea por, por ejemplo, las personas adultas mayores, que se les dificulta mucho estar en contacto con su familia a través de un celular. Los chicos con la escuela también lo sufrieron muchísimo. Hay muchos trastornos anímicos en menores, muchos. Hay mucha angustia, mucha desgano, apatía, no saber qué hacer, no tener una rutina. No hay que olvidarse que la rutina es fundamental para organizar nuestra vida psíquica, digamos, y nuestro aparato psíquico se tiene que regir por una rutina. Y al no tener un propósito en el día a día, se hace mucho más complicado. Para los adultos y para los niños. El no tener, digamos, una meta, un proyecto, un objetivo a corto plazo, ya eso te influye un montón anímicamente. Bien. Bueno, más allá de todo esto, lo que ha también crecido en esta pandemia, y es alarmante, por denominarlo o ponerle un adjetivo, es el hecho de la violencia de género y el tema de los femicidios. En violencia de género yo voy a hablar sin sexo, digamos, incluyendo a los dos, hombres y mujeres, porque lo que más se destaca o a lo que uno mayormente hace referencia es a la violencia de género hacia la mujer, pero también hay hombres que lo sufren, ¿no? ¿A qué se debe? Sí, estadísticamente hay más mujeres víctimas, y por eso uno escucha más o ve más noticias de mujeres, pero también hay hombres, por supuesto. Hay, bueno, la sociedad está bastante, digamos, revolucionada en muchos aspectos, hay mucha violencia, mucha intolerancia, mucha agresividad, que estamos viviendo en todo el mundo, digamos, en los últimos años, no solamente esta última etapa de COVID. Yo creo que hay muchos factores, es un, digamos, es multicausal, son causas, hay muchas causas en este tema de violencia, no es solamente el agresor o el que viola o mata, digamos, hay muchas causas que influyen para que esa persona, digamos, haga lo que hace, para que se sostenga un círculo de violencia, que por ahí hablábamos, bueno, de cómo la víctima permite, sostiene y sigue en ese lugar. Hay muchas condiciones que sostienen ese círculo, no es fácil salir de ese círculo, y bueno, y obviamente también son personas que tienen un trastorno de personalidad importante, obviamente, digamos, no cualquiera va a matar, digamos, básicamente. ¿Cuáles son los factores que influyen en la personalidad de una persona, valga la redundancia, en la personalidad, para que se convierta en un ser agresivo? Hablamos de un ser agresivo que es el que es continuamente, ya sea verbal o físicamente, atacando, en este caso, a su mujer, ya que las estadísticas dan como un porcentaje mucho mayor en la mujer. O sea, ¿qué es lo que influye en esa persona? ¿La personalidad ya no está definida? Sí, depende de cada caso en particular, obviamente, pero a grandes rasgos hay factores, digamos, culturales y sociales que influyen. Por ejemplo, una persona que padece de adicciones, que tiene algún componente, digamos, de impulsividad, va a ser mucho más común que tenga esas actitudes violentas que una persona que a lo mejor no consume. Entonces ya ahí también hay otro factor que interviene. Además de factores de crianza, factores de algún trastorno neurológico, psiquiátrico o genético que también puede tener la persona, o de personalidad, digamos, de cómo se fue componiendo la personalidad a través de sus experiencias de vida, sus fracasos, sus logros, su autoestima. Son todos aspectos que influyen en la constitución de una persona y que después van a influir a la hora de desarrollarnos, de tener vínculos, de establecer vínculos con el otro. Es cómo también veo al otro, el valor que le doy al otro. ¿Al otro como objeto o como sujeto? Subjetivizo al otro, puedo darle una subjetividad de que el otro siente como yo, de que es un otro, o el otro es un objeto que puede usar, hacer, deshacer, como yo quiero, es descartable, como consumir droga, ropa, celulares. Tiene que ver con el consumo y el uso también del otro, muchas veces. Y esto se va, todos los factores que vos te estuviste nombrando, digamos que lo vas incorporando desde que nacés, ¿no es cierto? El círculo familiar, cómo papá trata a mamá o viceversa, cómo mi relación con mis padres y con mis hermanos, con mi familia. ¿En qué momento está definida la personalidad? Porque vemos adolescentes que ya son agresivos y hablamos de adultos que ya, sinceramente, deberían estar internados. Entonces, ¿en qué momento o cuál es el momento en el cual la familia debería prestar atención o qué actitudes deberían llamar la atención ya a la familia? Sí. Porque creo que esto no surge cuando formás una pareja. No, no, no. Como vos decís, hay actitudes que ya desde niño son llamativas. Por ejemplo, es común que personalidades psicopáticas, que son las personas estas, digamos que el otro es un objeto, que puedo usarlo, que no me importa el dolor que le genero al otro, o que incluso disfruto generándole dolor al otro, de niños suelen tener actitudes de mucha violencia con animales. Por ejemplo, está comprobado, incluso hay estudios que demuestran, psiquiátricos y que abogados también en sus congresos han presentado que personas que son violentas con animales, que fueron violentos de matar animales de pequeños, de adultos, en un gran porcentaje, pueden llegar a ser violentos, violadores, asesinos, psicópatas. Hay denominadores en común que por eso también se lucha en la importancia del trato animal. Después desencadenen eso también, ¿no? Uno puede ver en las actitudes de las personas a través de un montón de factores, bueno, cómo es esa persona en su casa. Que también hay que tener en cuenta que generalmente el violador o el abusador o el asesino o el golpeador puertas afuera es una cosa y puertas adentro es otra. Doble personalidad. Claro, es una persona muy hábil, el psicópata es muy hábil y tiene la... A mí, por ejemplo, me han llegado pacientes muy pocos porque vienen además una vez y no consultan más porque ellos no tienen conciencia de enfermedad. Entonces, ¿qué tratamiento puede sostener una persona que piensa que no hace nada malo? O sea que... Pero mandado por... Perdón, a lo que vos decís, el psicópata, porque ya sea golpeador, asesino, o agresivo verbalmente, considera que es normal lo que hace. Sí, no lo ve como algo malo, o lo niega, o no me di cuenta, o digamos, no tiene una carga afectiva, no tiene culpa sobre lo que hizo. Básicamente. Entonces, cuando un juez o una jueza a esas personas le dan la libertad y los mandan a rehabilitar a una terapia psicológica y les preguntan, bueno, andá de psicólogo y te vas a portar bien, y ellos le dicen, sí, me voy a portar bien. Vienen de psicólogo una vez y obviamente no vienen más porque son personas que ya su personalidad está marcada y te puedo asegurar que en el 80% de los casos lo vuelven a hacer. Y está comprobado también. Entonces, que la justicia desestime todos estos estudios psicológicos y psiquiátricos es muy desvalorizante. Es muy desvalorizante para la profesión y para las víctimas. personas que te dicen, estoy cansada de denunciar, de hacer terapia, de revictimizarme todo el tiempo haciendo declaraciones y el domingo estar comiendo en la mesa con mi abusador. O que no lo llamen nunca a declarar. O que la jueza dos días, una semana, dos meses y lo largue porque se portó bien. Obviamente que se van a portar bien estas personas. ¿Qué piensan que van a hacer en la cárcel? Son los mejores. Se portan muy bien. Saben muy bien cómo portarse. Pero bueno, son cosas que evidentemente la justicia no tiene en cuenta y para mí es un engranaje fundamental para que esto no siga pasando. Más allá del empoderamiento personal de la mujer, de poder hacer consciente un montón de cosas, de hacer un trabajo personal, de poder pararte frente al otro de determinada manera, como decís vos, de poder salir de ese círculo, obviamente es fundamental. Pero una pata muy importante es la justicia y lamentablemente no está. No existe. Más allá de llegar hasta el extremo, y coincido totalmente con vos con el tema de todo, en este país está mal por causa, un 100% de la justicia, que no funciona, funciona como quiere. Pero Nadia, estamos hablando de la mujer, del empoderamiento, del poder plantarse frente al agresor. Pero no todas pueden, no todas se animan, no todas tienen una personalidad avasallante como para hacerlo, porque yo creo que depende de la personalidad de una para que el otro se anime. O sea, porque una persona que ya se sabe plantar frente al otro es muy difícil, salvo que, bueno, que esté ya totalmente alienado, ¿no? ¿Cuáles son las características que a una persona le tienen que llamar la atención? Por ejemplo, a una mujer de su pareja que recién conoce, o que hace un tiempito que empezó a salir, o que se ven, como dicen los chicos hoy, que le tienen que llamar la atención para decir, uy, esto no me sirve, no me conviene. O no me cierra y doy un paso al costado antes de que sea tarde. Exactamente, a eso voy. Sí. Bueno, ahí también hay que, bueno, evaluar, digamos, uno siempre también elige en base a experiencias también previas, a formas de relacionarse que vienen de su familia. Bueno, hay también todo un tema personal ahí que es complicado por ahí elegir y por ahí uno dice, ¿por qué siempre elige lo mismo? ¿O por qué se repite? Y bueno, hay patrones que se repiten y hasta que una no lo puede ver y elaborar, es muy difícil de salir de ese círculo. Por eso es fundamental que haya una red de contención para estas chicas, mujeres, niñas o lo que sea. El círculo, digamos, es fundamental. El círculo afectivo y las redes son fundamentales para que ellas en algún momento, si pueden y quieren dar ese paso, querer quieren siempre, pero en el momento que ellas puedan decir, bueno, ahora me abro un costado, sepan que no están solas. Eso es fundamental. Pero bueno, más allá de eso y de la importancia que es el otro para contenerlas y acompañarlas, tienen que estar atentas a rasgos del otro, por ejemplo, de control. Cuando hay un control excesivo sobre el otro, de controlar horarios, de dónde estás y por qué no me atendés y por qué no me llamaste y esto y lo otro, bueno, ya ahí abrir un poco el ojo en el control excesivo, en que las aíslen y no las dejen, a esto me refiero de cortar vínculos y lazos. No las dejan relacionarse. No las dejan relacionarse. También ahí, bueno, pará, no me puedo juntar con mis amigas, con mi familia también molesta, le molestan mis hijos. Bueno, ver. Ahí también es algo para ir abriendo el ojo y, bueno, y plantearlo si se puede o de correrse directamente de ese lugar. Impulsividad también. Tener en cuenta la impulsividad del otro. Si vemos que el otro ante una cosa que hicimos mal o ante cualquier cosa, porque muchas veces no hay un motivo para que el otro se saque o sea impulsivo, nos contesta mal o nos revolea con algo o, bueno, eso también, porque puede ir en escaladas, se le dice en psicología. La agresión muchas veces va en escalada. Entonces empiezan con una agresión verbal, después te tiran algo y después ya si pueden te arrinconan y si pueden te pegan, digamos. Si pueden te matan. Sí, y después pueden ir a eso, lamentablemente. A las amenazas también, porque muchas veces uno dice, ay, bueno, me amenaza, pero si me lo quiere hacer me lo haría. No, hay que tener en cuenta también las amenazas y estar siempre avisándole a la familia o a alguien, che, este me jode, este me molesta. También estadísticamente se vio que la mayoría de los casos donde fueron asesinadas mujeres tienen denuncias, tienen perimetrales. Tal cual. Y ya habían dicho, tengo miedo que me pase algo, que alguien haga algo. Y volvemos otra vez a la justicia. Y volvemos otra vez ahí. ¿Por qué las mujeres, voy a hablar de mujeres como puedo hablar también de hombres, pero como decíamos desde el principio, la estadística da mucho mayor porcentaje de mujeres, ¿no? Agredidas, golpeadas, violentadas o asesinadas. Le cuesta tanto despegarse de un violento. Porque a la mujer le cuesta tanto hacer ese clic y decir, hasta acá llegué. Porque yo creo que más allá de que la justicia no actúe, la policía no vaya, cuando hacen la denuncia o esa perimetral no se cumple y nadie hace nada, si tenés algún vínculo familiar, más allá de quien sea, para ayudarte siempre vas a encontrar. Pero mi preocupación es por qué se llega a esa instancia, de llegar a un paso tan alto como que las queman o directamente las asesinan, sabiendo ya que desde hace bastante tiempo la agresión viene en escalada, como dijiste vos. Sí, sí, incluso años. Hay personas que padecen años, incluso 10, 20, desde muchos, muchos años. Y lamentablemente no pueden despegarse. Aunque parezca raro, no siempre se cuenta con alguien que te crea y que te apoye y que te acompañe y que te digan, bueno, si te querés separar, venite conmigo, acá tenés mi casa. No siempre la familia o algún conocido está. Eso ya es lamentable, pero existe y pasa. Muchas veces está todavía ese discurso machista de, bueno, si vos lo elegiste, ahora bancátela. Es muy común escuchar eso. Y también es verdad que la persona que tiene un vínculo con un violento y con un agresivo tiene una personalidad muy afectada, tiene una autoestima muy baja, se cree todo lo que esta persona le hizo creer de ella. Entonces no se cree tampoco capaz de vivir sin esa persona. Generalmente las dejan hasta sin trabajo, digamos, van tratando de socavarles todo tipo de posibilidad y de vínculo, de independencia, para que justamente cuando a ellos se les ocurra hacer lo que quieren con ellas, ellas no tengan de dónde agarrarse. Por eso yo siempre a mis pacientes les digo, desde las adolescentes hasta las adultas, traten de ser independientes, de tener muchas patas, digamos, en una silla, que su pata no sea solamente su novio o su pareja. La vida tiene que pasar por otros intereses, por otros proyectos, para que uno pueda agarrarse de otra cosa cuando esto no funciona. Seguro. Fundamental la independencia. Entonces la independencia es fundamental. Y estas personas... Años que también lo estoy repitiendo, años. Y lo que hacen estas personas es eso, cortarte la independencia, cortarte los vínculos, cortarte los vínculos, es toda una cosa que se va dando inconscientemente y que te lleva años, obviamente. ¿Y la mujer no se siente ahogada? Sí, la mujer se siente de todas las maneras. Que me corten la independencia, que me corten mis vínculos, que me corten mi trabajo, mis relaciones sociales. ¿Yo puedo llegar a durar una semana? Sí, pero generalmente hay gente que se cree que, bueno, que eso está bien para ellos o que no merecen otra cosa o que es lo que les tocó porque también les hacen creer eso. Entonces por eso te digo que es un trabajo de personalidad y muy profundo que hay que hacer para que ellas digan, no, no me merezco esto. ¿O por qué me tengo que bancar esto? No es lo que me tocó. ¿Sí? Entonces es un trabajo muy fuerte y profundo. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto entender lo que estás diciendo, pero... Ahora sentirse, se sienten, tienen miles de síntomas y muchas vienen a terapia con intentos de suicidio, con adicciones, con depresión. Que no pueden decir no. Claro. Y vos empezás a indagar y sí, hacen 20 años que viven con un violento. Entonces, obviamente que vas a tener problemas psicológicos o psiquiátricos o van a dematarte. No son 20 años, Nadia, conozco. Yo ya escuché varias veces de que hay chicos de 20 años o un poquito más. Sí, también, obvio. Pero que no les importa el lugar o que teniendo unas copitas de más en una actividad social, en una fiesta, en una celebración, le pegan a su huevú. Pareja, novia, como quieran llamarlos. O sea, es algo que a mí particularmente, por eso te convoqué, me desespera. Porque no entiendo, por supuesto, viéndolo desde la vereda de enfrente, no entiendo cómo no se puede hacer un clic y decir hasta acá llegué, no puedo más. No me lo merezco. Porque nadie se merece vivir con un violento, con un asesino, porque potencialmente esta persona encrescendo... Sí, no sabés en lo que puede terminar. ¿Dónde va a terminar? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el consejo, digamos? Está todo bien, no tienen una relación, un familiar, un amigo, un pariente, un, no sé, un vecino. ¿Cómo? Si quieren salir de todo esto. ¿Cómo hacer? ¿A quién recurrir? Bueno, yo creo que por más de que a lo mejor físicamente les cueste relacionarse con alguien o ir a pedir ayuda a un profesional o no se animan, porque también hay mucho pudor todavía, a pesar de que estamos en esta época, cuesta mucho hablar de estos temas y para las víctimas es muy difícil, aunque no creas, digamos, ponerlo sobre la mesa y decir, sí, yo sufrí violencia o yo padezco violencia o no sé qué hacer o no sé para dónde ir. Les cuesta mucho. Entonces, bueno, ya que por ahí es difícil de manera presencial aprovechar las redes, aprovechar en la medida de lo posible las redes sociales, hay fundaciones, hay ONG, hay profesionales que te brindan ayuda, contención, que te guían, hay líneas telefónicas, que es el 144, bueno, más allá de que a veces no está disponible o que por ahí se satura, pero bueno, hay líneas, digamos, en Instagram, en Facebook que uno puede contactarse y por lo menos dar ahí el primer paso de decir, bueno, me está pasando esto, ¿por dónde voy? y no sé qué hacer, ¿por dónde empiezo? Y ahí empezar a verlo. No es fácil, no es fácil. Se me cruzó, el grupo se me fue a renacer, no, ¿cómo se llama? Trascender. Trascender. Es de la comuna. Sí, de la comuna, también trabaja con esto, o es solamente adicciones. Es solamente adicciones, pero desde la comuna está el gabinete que trabaja en violencia también, que también se puede acudir ahí. Bien, y me he comentado fuera de cámara de una fundación, en Rafaela, muy interesante para aquellas personas, telefónicamente podrían contactarse. Exacto. Contanos. Se llama Florentina, es una asociación, es una ONG formada por mujeres donde dan talleres, dan cursos, porque justamente se apunta a eso, a que la persona pueda empezar a independizarse, a valerse por sí misma, dan tratamientos psicológicos también, asesoramiento legal, así que bueno, pueden buscarla en Instagram o en Facebook y también después te voy a pasar. Nosotros vamos pasando imágenes. Después te voy a pasar por si les interesa, es un grupo de mujeres que yo aprecio mucho y que están trabajando muy bien. Bueno, Nadia, para la próxima vamos a buscar un tema más interesante, pero bueno, me preocupo muchísimo viendo las últimas estadísticas de lo que está pasando en este 20 días del mes de noviembre, perdón, del mes de enero, para ver vos, yo quiero que a nivel profesional y humano, conociéndote, le hables desde tu lugar a aquellas personas que están sufriendo violencia, ayudarlas a que les haga el click, que si necesitan venir a mi casa estoy, que si necesitan recurrir en la comuna de gabinete las va a ayudar, que si necesitan recurrir al hospital estás vos, o sea, ayudarlas a que salgan de ese círculo vicioso que puede llegar a matarlas. Sí, sí, bueno, decirles eso, que traten de pensar, es cambiar el foco y dejar de pensar en el otro y pensar en uno, en el beneficio de uno, en que está en riesgo tu vida, tu bienestar, tu bienestar psicológico, emocional y físico. Así que bueno, priorizarse, priorizarse, autocuidarse, tenerse en cuenta. Y si tienen hijos, pensar en ellas. Y también pensar, obviamente, en los hijos, en lo que exponen a sus hijos, en lo que se exponen ellas, tratar de ser un poco más conscientes de lo que vivimos, más allá de que estamos en una época que también eso quería decirte, y por eso me pasó, de mucha impulsividad, de mucha velocidad en todo sentido, como que estamos tan acelerados que la impulsividad y el, bueno, quiero pegarle y lo agarro y le pego, y no hay control, no hay registro, estamos usando muy poco, digamos, nuestro discernimiento, claro, y nuestro raciocinio y la parte de control de impulsos, que obviamente también está afectado por el alcohol, la droga, bueno, miles de cosas. Se puede controlar, pero es todo un aprendizaje. Sí, 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 por supuesto. Y lo más importante es que uno primero quiera, que lo reconozca. Por eso digo que hay personalidades y estructuras de personalidad que es muy difícil trabajar, porque ya no hay un reconocimiento del problema. Entonces ahí el desafío es el doble. Nadia, gracias por acercarte, gracias por esta nota interesantísima y ojalá con esto podamos ayudar a aquellas personas que no le están pasando nada bien. Gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme. Gracias. 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 Gracias.